...de las obras que se han ido realizando en distintos puntos de la ciudad, el trole comenzó a funcionar con vehículos con motor, porque ya el de cable tenía ciertas complicaciones. Solamente uno va a funcionar. Va a quedar funcionando con cable al modo tradicional el recorrido del parque. Los demás ya se ha confirmado entonces que van a continuar trabajando con vehículos con motor. Ocho son las unidades que van a realizar este tradicional recorrido, con frecuencias que van a ser de seis a siete minutos. Desde la Sociedad de Transporte informaron que tuvieron que cambiarle motores, tapizados y pintura para ponerlos a punto en los talleres y dejarlos listos para poder funcionar. De esta manera entonces van a ser los únicos que van a conservar el modo tradicional. El resto de los recorridos, como decíamos, se va a hacer con vehículos con motor, que desde hace un año ya se está realizando así, por las distintas obras que se realizan en la ciudad. Consultamos a los usuarios sobre la vuelta del trole con cable al recorrido del parque y esto nos contaba. Dice que vuelve a funcionar. Bueno, me parece fantástico porque se hace a menor contaminación ambiental, me parece muy bien. Sí, estoy esperando el trole. ¿A qué le parece que vuelve a funcionar el trole de manera eléctrica? Y sería, es bastante práctico, no sé, es una cuestión de economía energética. Claro, y por una cuestión de medio ambiente. Sí, reducir la contaminación. Sí, sí. ¿Era esperado este servicio? Sí, es bastante utilizado. Acá en el centro por lo menos es bastante práctico. Y si se mejora el sistema, que no se trabe, bueno, el sistema eléctrico funcione, sería muy útil. No, malísimo. ¿No le gusta? No, porque si chocan, el trole se va a tener que quedar ahí hasta esperar que llegue la policía. O sea, no. Me parece que se tiene que quedar... Me parece que está mal. O sea, está bien este el que está andando porque no se rompen los cables. El trole de antes tenía miles de problemas. Bueno, me parece muy bien. Mucho más... Menos riesgo de contaminación. Me parece bien que el servicio se ofrezca de esa manera. ¿Y a usted qué le parece el servicio? Es bueno. Yo lo utilizo con frecuencia y es bueno. Genial. Es muy bueno. ¿Esperado esto? Sí, sí, lo habían dicho antes. ¿Le parece que es una figura típica del mendocino, una postal del mendocino, este medio de transporte? Sí, es una postal del mendocino.